De lo que yo he consumido, viene Muñoz, que fue el líder de una época, lo suplanta Araujo, quizás. Araujo rompe con algo, o sea... Sí, con el acartonamiento, con la zona... Pero lo rompe, o sea, es rupturista. Rompe la cuarta pared, habla directamente con las personas. Kloss te emociona. Te emociona. Te llega. Kloss es el heredero de Víctor Hugo. Para esta generación, vos Víctor Hugo te marcó en etapas importantes. A nosotros nos marcó Mariano Kloss. La gente está mencionando mucho al Bambino Pons, que para mí ya no está hoy en su auge, pero también fue alguien que marcó un estilo y que a mí me gustaba. Vos me decís, me enseña algo, no sé, pero me divertía. Yo tengo dos clarísimos, que son Kloss y Miguel Simón. Son dos modelos diferentes. Kloss tiene un estilo de relatar el partido de forma pasional, te lleva a tratar de transmitirte lo que sucede en el campo a vos, incluso cuando el partido a veces no es bueno. Simón te va contando información mientras relata el partido. Tiene un estilo más calmo, no lleva la misma impronta que Kloss. Ahora, siento que si le bajo el volumen a Simón, me pierdo información importante. Hay que ver si te interesa esa información. Es un buen equilibrio, porque un día tengo la pasión de Kloss y otro día tengo a Simón, que me deja enseñanza.